Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora veis el vídeo, dependiendo de dónde lo veáis. Bien, estamos en Nez Perce y vamos a hacer una jornada de caza que, como veréis, va a ser espectacular, ¿vale? Hemos cazado un poquito de todo, pero hemos ido a hacer un poco más caza selectiva, ¿vale? Hemos ido saltando un poquito en campamentos para ver las manadas que teníamos de buena genética y viendo cómo han ido subiendo de estrellas los animales, ¿vale? Cómo han ido cambiando, cómo han ido mejorando, entonces hemos ido abatiendo precisamente esos animales que nos han interesado, ¿vale? Así que nada, chicos, sin más dilación, os dejo con el vídeo y espero que os guste. ¡Vamos con ello! Bien, chicos, pues estoy aquí que me voy a caer. Me he venido persiguiendo a esta manada de mulos que tenemos aquí de frente. Y fijaros, ahí tenemos nuestro mulo melanítico que se va a quedar en una estrella maduro. Yo pensé, le auguraba una mejor evolución, pero no la va a tener, así que vamos a intentar cazarlo, ¿vale? Es un mulo negro, ¿vale? Es un mulo negro, ¿vale? Melanítico, pelaje raro. Y va a quedar muy chulo. A ver, seguimos viendo por aquí. A ver, no vaya a haber alguno mejor que ese. Cinco estrellas. A ver, vamos a ver. Estoy aquí al borde de caerme, ¿vale? Voy a intentar llamarles. Aunque seguramente el mulo negro tenga mal estado físico, me da a mí. Mírales, ahí está. No hace ni caso. No sé por qué no me deje identificarlos bien. Dos maduro. A ver. Un adulto. Mira, le estoy viendo claramente a este y por lo que sea no me deja verlo. A ver si nos podemos ir un poquito más para acá. A ver si viniese en mal estado físico. A ver. A ver. Vale, este es... Vale, 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 vale. Viene, 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 viene. Perfecto, ¿veis? ¿No? Es mal estado físico. Vale, 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 vale. Vamos a darle matar y le... Ahí está. Perfecto, buen disparo. Buen disparo. Vale, y aquí aunque vengan a por nosotros no nos van a poder subir. Así que nada. Ahora a ver, que no me caiga. Y si me caiga, que no me haga nada. Voy a bajar. Un truco es bajar así en cuclillas. Y aunque resbales no te mueres. No te mandan a... O no te quedas inconsciente, mejor dicho. ¿Vale? Si vas de pie, caes y te mandan enseguida. Te quedas inconsciente. ¿Vale? Venga, pues vamos a por él. Madre mía. Qué de buenos animales siempre ha habido en esta zona. Justamente en el sureste del mapa. Vamos a ver... Aquí tenemos. Le hemos metido mucha cantidad de sangre. Tiene que estar por aquí. Enseguida ha debido morir. Vamos a ver. Porque le hemos dado muy, muy, muy bien. Estábamos muy cerca. A ver... A ver... ¿Dónde está? Perfecto. Por aquí, por aquí, por aquí. Aquí está. Vamos a quitar el sentido del cazador. Y nos vamos a hacer una fotito. Así. ¿Vale? Para la posteridad. Con un mulo negro. Ahí está. Perfecto. Venga, vamos a ver. No esperemos mucho de él. Aquí le tenemos una estrella solo. Lo bonito es que es negro. Ahí le veis. Muy bonito. Echaremos una foto aquí. ¿Vale? Y le damos taxidermia. Y continuamos cazando. Bien. Tenemos por aquí algún oso. Vamos agachados. No le da el olor. Que tienen muy buen olfato. A ver si lo conseguimos. Un 2 maduro. Vale, vale, vale. Llevo el 30-60. Necesitaría pegarle de lado. Porque de frente no le voy a hacer absolutamente nada. A ver. Si lo consiguiéramos atraer. A ver. Que yo creo que sí. Vamos a ver. Si no. Si me pudiese. Ir por esta ladera. Para verle. En altura. A ver si no se nos espanta. Porque tiene que estar ya. En rango de disparo. A ver si no viene. De frente. Le pillamos un poco ladeado. Porque si no. Ya os digo que. Con el 30-60. Al ser. Al estar por debajo de su categoría. Vamos a hacer cosquillas de frente. Venga. Vamos a ver por aquí. A ver si le vemos. Mirale. Está aquí. Pues no sé si jugármela. Pero ya os digo que. Le podíamos hacer cosquillas. A ver. Vale. Vamos a ver. No sé. No va muy fastidiado que se le vea. ¿Dónde está? A lo mejor sí que iba fastidiado. No le veo. Eso es otro animal. Pues vamos a ver si le he dado bien. Le he dado lateral. Pero no sé. Lo mismo le he tocado la columna. Porque le tenía que dar el disparo alto. Porque estaba aquí metido. En esta semi-baguada. Y a lo mejor. Pues sí que le he dado. Sí, 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 sí. ¡Pedazo de disparo! Aquí está. Entonces sí, sí. Ha caído. Ha caído, chicos. Aquí está el hábitat. Y ha venido por aquí. A ver. Fijaos qué charcor de sangre. Menudo tirazo le he metido. Y ha caído. Mírale. Mírale, aquí está. Aquí está, aquí está. ¿Vale? Aquí le tenemos el oso negro. Aquí está. Corazón pulmón. Vaya tiraco. ¡Oh! 85,97. Pues era bueno. No iba a llegar a... A cinco estrellas. Pero la verdad tenía buena genética este bicho, ¿eh? Vendemos. Bien. Vendemos. Pues nada. Continuamos, chicos. Bien. Pues tenemos aquí unos colas blancas. Vamos a abrirnos aquí a un sitio más escarpado, más abierto. A ver, por aquí no se ve nada. Y bueno, pues debe estar cerca del agua. Pero no le vemos, ¿vale? Entonces me voy a abrir aquí. Y voy a hacer alguna llamada para que se delate. A ver. A ver si conseguimos identificarles. Para ver qué tal son. Vale. De momento no dicen nada, chicos. Por aquí no hay nada, ¿no? A ver si vamos a estar ocecados aquí en los ciervos y hay por ahí otra cosa. A ver. No veo nada. Vale. Lo voy a volver a llamarle. Vale. Voy a subir aquí al camino, que estaré un poquito más alto. Vale. Me voy a poner de pie aquí. A ver. A ver si por aquí vemos algo. Pues no vemos nada de momento. Por aquí tampoco. Me voy a agachar y voy a ir despacito. Aquí está. Aquí está. Uf, pues. Pues está cerca, ¿eh? Está ya en rango de disparo. A ver si por aquí lo consiguiésemos ver. Voy a intentar subirme a esta piedra. Me paro y me pongo de pie, ¿vale? A ver. A ver. No me ha dejado ponerme de pie. A ver. Ahí lo veo. Aquí están los ciervos. Colas blancas. Adulto. Adulto. No parecen muy buenos. Voy a ponerme aquí. A ver. Voy a saltar. Vale. Ya estoy. Se supone que un poquito más arriba. Pero. Aparentemente no se ve así ninguno bueno. Voy a insistir un poquito. A ver. A ver. No vengan por aquí por otro. Mira. ¿Veis? Están contestando por aquí. Mira. Aquí los vemos. No se ve así ningún pelaje blanco. Hay un maduro. Que le podríamos pegar un tirito. Y a ver. Estos que estaban aquí en la espalda. A ver. A ver si conseguimos ver qué son. No se he visto. Bueno. Vamos a volver a llamarles. No me quiero mover mucho. Pero a la vista está de que todos son bastante malos porque no ven ninguno. Y los que hemos conseguido identificar la mayoría son hembras. Pero los machos es que son una estrella. No pasan de ahí. Y por aquí. Ah, mira. Allí hay mulos. Allí estoy viendo mulos. A ver. Aquí están. Ya tienen la cola tiesa. ¿Dónde está el maduro? ¿Dónde está el maduro 1? ¿Dónde está el maduro 1? ¿Dónde está el maduro 1? ¿Había uno que era maduro 1? No le veo. ¿Ha desaparecido? ¿Dónde está? Ah, aquí abajo. Mírale, este es. Qué malo que es. A ver si con el rifle le veo bien. Y me lo calzo. A ver. ¿Dónde estaba? Estaba aquí agachado. A ver. Aquí está. Ahí está. De esa no te salva nadie, machote. Ya veo la sangre allí. ¿Dónde le he dado? Bueno, veo la sangre aquí. Yo creo que es buena sangre. Aquí le tenemos burbujas de sangre. Mucha sangre. Tiene que estar por aquí. Por aquí. Uf. Para mucha sangre. Han dado, eh. ¿Dónde está? Ah, ya le veo. Sí han dado, sí. Aquí le tenemos. Fijaros. 10 con 61. A ver, el trofeo. 147. Mirad. Qué cuernos. Madre mía. Yo creo que es el ciervo de cola blanca más ínfimo que he cazado. Pues nada, vamos a continuar, chicos. Fijaos, chicos, lo que son las cosas. Acabo de salir de aquí, ¿vale? Para venir a cazar este lago, que suele haber guapitis y los estaba buscando. ¿Vale? Y lo que veo ahora son cabras. No veo guapitis. Y... Fijaos. Mirad. Esto es suerte y casualidad, ¿vale? Nosotras. O sea, esto no... No es ser un experto cazador. Esto es tener suerte, llegar aquí y besar el santo, que se dice, ¿vale? Así que nada, vamos a intentar acercarnos, volverla a revisar a ver cuál es e intentar pegarle un tirito. Porque es un cinco estrellas, una cabra, ¿vale? Venga, vamos a ver. A ver si podemos acercarnos lo que más podamos. Ya sabéis que las cabras no tienen llamador. Vale, a ver. ¿Cuál es? Vale, es esta. Es esta de aquí. Y los guapitis. Mirad, los guapitis estaban por allí. Bueno, vamos a lo que vamos. Que no se nos vaya. Que se nos está empezando a ir. Vale. Vamos a calibrar unos 200 metros. Vale. A ver si se nos pone ya de lado. Es esta de aquí, ¿vale? Aunque esta es más gorda, macho. Esta tiene buena pinta y es un 1 adulto. Pero la nuestra es esa, ¿vale? Sin duda. Esta, esta, esta es. A ver si se gira. Porque como no se gire nos va a fastidiar mucho, ¿eh? Como no se gire. No me digas que no se va a girar ahora. A ver si me puedo agachar más. Así. Vale. Buah, así no vibra absolutamente nada. A ver si se pone un poquito de lado. Porque si no... Ponte de lado. Ponte de lado, tío. No vayas ahora recta, ¿eh? Gírate para acá. Fijaros lo que es el juego. Le voy a tener que meter un tiro de medio lado. Ah, bueno. Espera. Se están dando la vuelta. Si se están dando la vuelta, a lo mejor esta se la va a dar. Venga, date la vuelta. Date la vuelta. Date la vuelta. Venga. Vamos, campeona. Vamos, campeona. Venga, hay que ser paciente, chicos. Vale, vale, vale. Vale, quieto, 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 quieto. Párate ahora, párate. No te quedes ahí. Joder. Es que, es que... Qué mala suerte, macho. Yo creo que el juego lo hace a posta. Ahora tenemos a esta hembra delante. Venga, vamos a seguir con la paciencia. Ya veréis. Ahora se pone... Esa que viene por detrás se va a poner ahí para estorbarnos, para confundirnos con cuáles. Porque ese es un macho. Venga, a ver si tira para adelante o qué hacen. Venga, sí. Sigue, sigue, sigue. Sigue, venga. Ahí. Sigue, sigue, sigue. No, pero tú no. Quieto. Me cago en la leche. Ahí. Quieta. Ahí está. Perfecto. Wow, madre mía. Hemos tenido paciencia, eh, chicos. Ahí. No queremos hacer ya más daño. Vale. Nos vamos a levantar. Vale. A ver, porque por aquí sonaban más cabras, eh. No sé por dónde, pero había como más cabras y guapitís. Pues nada, chicos. Ahora tenemos que dar todo... Toda la vuelta por aquí. Así que nada. Voy a coger el coche y vamos para allá, chicos. Pues nada, ya voy para allá. He cogido el jeep. Y ahora tenemos que dar toda la vuelta al lago. Pero bueno, es para recoger un cinco estrellas, así que vamos contentos. Bien, ya nos queda poco, pero está lleno de piedras. No descarto que se nos quede encallado en algún sitio. Vamos a ver... Vamos a ver... Pero bueno, ya nos hemos quitado lo gordo. A ver, a ver... Venga, lo vamos a dejar ya por aquí, ¿vale? Eh, no nos deja salir ahora. Nos hemos quedado ahí atrapados. Venga, vamos a ver... Que está por aquí la cabra. Y nada, suerte, pero también hemos sabido adaptar el tiro. Ser pacientes. ¿Vale? Aquí está. Venga, vamos a echarnos una fotito. Sí, que queda chulo. Vale, quitamos el sentido del cazador. Cogemos el modo foto del juego. Vale. A ver... Ahí está. Así. Aquí, aquí queda... Joder, el tronco este nos va a fastidiar. Mira, así queda chula la foto. Venga, vamos a cogerlo. Aquí está, un disparo muy bueno a 184 metros. 5 estrellas, 93. Trofeo. Pues no está mal. No está mal. Para la genética que tiene, muy buena. Pues nada, le damos taxidermia, chicos. Y continuamos a ver que si cazamos alguna cosa más. Bien, chicos. Pues nada, diréis que qué hago corriendo por aquí, ¿no? Pues me he puesto una marca ahí. Si la veis, ¿vale? A 600 y pico metros. Veréis que está al otro lado de este gran risco. Pero es que... Eso que se ve ahí, creo que son cabras. Que se acaban de espantar. Porque venimos de este lago. Sí, yo creo que sí, que han ido por ahí. Y o son lobos o son cabras. Bueno, da igual. El caso, os cuento la historia, ¿vale? Cuando comencé el juego, ¿vale? Que este es el primer mapa. Cuando se comienza el juego, pues nada, tienes todo esto. Entonces, pues vas descubriendo todas las zonas. Y una vez descubierto prácticamente todo el mapa, quitando estas partes negras que es imposible ir. Es decir, vi que aquí había dos manchas negras, ¿vale? Dos manchas negras que pensé que podían ser lagos, ¿no? Entonces, vi la forma de subir. Entonces, era por aquí y luego vine por aquí y los vi, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, yo tengo aquí unos hábitats, que no va nadie aquí porque lo mismo ni lo saben. Pero vi la mejor manada de borrego cimarrón que he visto en el juego y en este mapa, ¿vale? Había dos cuatros y dos treses. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que, bueno, como se tarda muchísimo en ir ahí, hay que bordear mucho y demás, pues yo seguí cazando en el mapa y tal. Y cuando me quise dar cuenta, ya no volví a subir, ¿vale? No vi esos cuatros, entonces supuse pues que ya habían regenerado, habrían pasado a lo mejor a cinco y habrían muerto y demás. Y ya no volví a subir. Y, pues, al cabo del tiempo, ya veis, me he acordado, hoy cazando por la reserva, digo, voy a subir a este sitio a ver qué hay, digo, porque aquella vez fue, vamos, increíble. Todo lo que vi fue increíble aquella vez. Entonces, digo, venga, voy a invertir ahora un poquito de tiempo. Como veis, está justamente al lado de este risco, pero no hay forma de subir por ahí. Tengo que subir todo esto de frente y luego bordearlo e ir a los dos pequeñitos lagos que hay, ¿vale? Que, como os digo, tengo hábitats de borrego, cimarrón y de cabra. Entonces, vamos a ver si hay algo que no lo sabemos, si va a ser en vano o bien hay algún tipo de manada. A ver si siguen manteniendo esa buena genética que yo vi cuando comenzó el juego y estaba descubriendo este mapa, ¿vale? Así que nada, vamos para ello. Fijaros, chicos, yo creo que sí que hay. Nos están dando llamada justamente donde tengo la marca. Pero todavía estamos lejos, ¿eh? Te estoy bordeando, fijaros, el lago desde donde estamos viniendo, todo lo que hemos subido y todavía nos queda un poco más. Venga, vamos para allá porque yo creo que sí que hay borregos. Bien, yo creo que sí, que era por aquí, recuerdo ya. Es que ya no me acuerdo, es que hace tanto, hace tanto ya un año y pico de cuando... De cuando estuvimos descubriendo Nespers C. Mira, 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 sí que hay, sí que hay. Bueno, es una hembra, ¿vale? Pero es que subir aquí, es que fijaros el risco que es. Y ver que aquí hay borregos es increíble. Yo ya os digo, o sea, fue un poco pues lo típico, ¿no? Ya has descubierto todo el mapa y estás buscando sitios escondidos, recónditos, secretos, donde pueda haber el superanimal para cazar. Y bueno, pues vi esto, lo quise descubrir y ya os digo, una manada espectacular de genética. O sea, pero espectacular, ¿eh? Y digo, venga, vamos a ver ahora, oh, lo que pasa, fijaros, fijaros el aire, yo creo que nos puede estorbar el aire, voy a ir ya muy despacito, pero yo creo que el aire nos va a delatar. Venga, voy a quitar ya la marca para que no me estorbe, pero vamos, sabemos que ahí hay animales, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ir despacito. A ver si vemos algo. El aire es lo jodido, macho. A ver, está aquí abajo, ¿eh? El laguito este está aquí abajo, chicos. A ver, por ahí no se ve nada. Si nos asomamos a este precipicio de aquí, lo estaremos viendo el lago. Y yo creo que abajo, o están los borregos ahí o están muy próximos, ya les estabais oyendo que estaban haciendo ruido. Me preocupa mucho el aire. Si les conseguimos ver, van a estar muy nerviosos porque nos van a oler. Porque aquí no hay mucha distancia. A 300 metros no nos olerían, pero es que aquí va a ser distancias cortas. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Mira, mira, mira, mírales, mírales! ¡Un 3 adulto! A ver... ¡Un 5, un 5 estrellas! ¡Un 5 estrellas! Un 5 estrellas, he visto, es este. ¿Y ese de ahí? ¡Un 4! ¡Buah! Siguen manteniendo, chicos, la genética. Siguen manteniendo estos bichos la genética, chicos. Es espectacular. La genética que tienen estos animales aquí. Vamos a ver. A ver si me puedo tumbar. Voy a coger el arma. Bueno, primero tenemos que detectar... A ver... A ver, ¿cuál es el 5? A ver, el 5 es este. Vale, vale, vale. ¡Buah! Espero que caiga. Lo mismo lo dejamos ahí y no podemos subir a por él. Vamos a ver. Está 200 metros. Venga, vamos a ver. ¡Perfecto! 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 No voy a hacer más daño porque hay un 4. Este es un 4, ¿eh? Y es un 4... ¿Le habéis visto los cuernos que tiene? Los tiene rizados, 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 macho. Un 4... Una hembra... Un 3 adulto... Y otro 3 adulto. Dos 3 adultos. ¡Guau! Vamos a poner la marca. ¡Uf! ¿Cómo subimos allá ahora? Como se nos haya quedado ahí un 5 estrellas, yo... La verdad que no sé, chicos. ¡Ja, ja! Como se nos haya quedado ahí un 5 estrellas... Este tenía buena cornamenta, pero el 4 yo casi creo que tenía mejor, ¿eh? No sé. Ahora lo veremos. A ver, a ver... ¿Por dónde puedo subir? Espera, no me la voy a jugar por ahí. Voy a bordear el lago. No voy a hacer que por ahí me caiga y no pueda... Y tenga que volver a salir de la casa. Y ha costado, ¿eh? Subir aquí. Hemos tardado un rato. ¡Anda, mira aquí! Aquí estarán las cabras. Estoy seguro que estarán las cabras. A ver... ¡Míralas! 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 ¡Oh! No me ha dado tiempo a identificarlas. Este es el lago de cabras. O sea, este es cabras y el otro es el borrego cimarrón. Pero bueno, vamos primero a ver si podemos coger nuestro borrego de alguna manera. No sé si donde puede subir un animal puede subir el personaje. Pero como nos caigamos por aquí... Ya verás qué gracia. A ver, a ver, a ver... Sí, 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 porfa. Déjame subir. Sí, 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 sí. ¡Aquí lo tenemos! ¡Guau! Perfecto, chicos. A ver... A ver... ¿Cómo queda aquí la foto? ¡Madre mía! ¡Guau! Espectacular, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Madre mía! ¡Fotaza! Pues nada, vamos a ver... Aquí está, pulmón, cinco estrellas... ¡99,59! ¡496! ¡Guau! ¡Espectacular! ¡Taxidermia! ¡Claro que sí! ¡Oh, oh, oh, oh! Pues nada, chicos. Vamos a colocar aquí ahora... Vamos a ver si los podemos colocar aquí. Los animales abatidos. A ver... Vamos a ver aquí qué podemos poner. Aquí podemos poner... Fijaros, podemos poner... El mulo... Melanítico... La cabra... Aquí yo creo que a la entrada quedaría precioso el borrego. La cornamenta tiene que destacar. Aquí está. Perfecto. ¡Guau! ¡Espectacular! ¡Guau! Pues nada, es que fijaros que la cabra la hemos cogido aquí. Aquí, enfrente. Donde teníamos el coche. Y hemos ido aquí a ver el lago este. No hemos visto nada y me he acordado que aquí era donde habíamos cazado... Eh... Donde había visto yo aquella manada super guay. Entonces, he subido por aquí. Os lo digo para que lo hagáis vosotros. ¿Vale? Aquí veis primero en este lago que habrá cabras, borregos o lobos. Y si no, pues hacéis todo este circuito por aquí, hasta más o menos por aquí. Y luego atacáis el lago por esta zona. Por aquí es imposible, chicos. Por aquí es imposible. Bueno, a lo mejor por aquí... A lo mejor por aquí, fijaros... Por aquí a lo mejor sí que también podéis. Pero yo creo que desde donde lo hemos atacado nosotros se veía perfectamente este lago. ¿Vale? Venga, vamos a seguir poniendo... A ver... Tenemos ahí... A ver... Aquí no sé si... Mira, aquí a ver qué podemos poner. A ver si no... Deja esto. Pues podemos poner... El ciervo mulo melanítico. Ahí está. ¡Oh, qué bonito! Ahí lo tenemos, ¿eh? Negro. ¡Ah, pues me encanta cómo queda! Y a ver, arriba... Arriba tenemos algo más... Ah, mira, tengo aquí un guapití... Anda, y aquí hay otra cama, pero... ¿Qué hay aquí? Es como un bug, ¿o qué es eso? Dormir. Hay como un bug ahí. ¡Ah, no! ¡Que es el pelo del animal! Y se ve por aquí, de... ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues aquí en esta casa ya no podemos poner nada más. Nos falta poner una cabra. Vale, pues ya sé dónde ponerla. Que el otro día, ahora que me acuerdo, en uno de los últimos vídeos, en la casa donde nacemos, me quedaba un hueco para poner una cabra cinco estrellas. Ya sé dónde es, a la entrada. Que tenía dos y había tres huecos. Vamos a ponerla aquí. Pues nada, chicos. Aquí. Si os acordáis, pues nada, aquí ponemos otra cabra. La que hemos cazado. Así. Perfecto. Otra cinco estrellas. Pues aquí tenemos... Fijaros cómo nos está quedando ya. ¡Guau! ¡Qué bonito todo, eh! ¡Qué bonito! Pues nada, chicos. Eh... Súper contento. Espero que os haya gustado el vídeo. Seguiré subiendo vídeos al canal. Y me despido de todos vosotros. Adiós. ¡Adiós!